¿Cómo se va a hacer para gobernar? Porque no es verdad que el debate ha estado ausente de propuestas. Sería subestimarlo a mi ley que no ha habido propuestas. Ha habido propuestas, yo creo que yo no coincido con alguna de ellas, pero ha habido propuestas y en ningún caso está resuelto cómo se llevan adelante. ¿Y nosotros cómo apelamos a eso? Apelamos en la ciudad y en la nación con mejores propuestas, cómo las llevaríamos adelante, cómo son posibles de mejorar los resultados que tenemos, no con ideas que además no se pueden llevar adelante inmediatamente.